Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de WellKit. Hoy vamos a tener una revisión de la salud femenina y cómo esta salud femenina es fundamental mantenerla porque va a implicar que usted, si es que es mujer, se mantenga joven, se mantenga radiante, funcional y además se mantenga en las mejores condiciones para poder disfrutar esa etapa. Tan bonita que es la vida adulta. Así es que hoy prepárese porque hoy tenemos, bueno, este tema muy interesante y lo vamos a revisar desde distintos ángulos. ¿Ok? Así es que cualquier pregunta que tenga usted puede escribirnoslas ahí en el Zoom porque estamos en Zoom y también estamos en Facebook. Perdón, en YouTube. ¿Ok? Bueno, también los que están en YouTube nos pueden avisar cómo les está llegando la señal para que hagamos las modificaciones apropiadas. ¿Bien? Bueno, vamos primero a crear unos conceptos importantes. A ver, creo que no tenía audio, ¿verdad? Ya, ya está el audio, ya está el audio. Calma, calma, calma. Le estaba platicando acerca de la salud femenina y es que a usted le va a convenir mantenerse radiante, mantenerse sana, mantenerse en las óptimas condiciones. Y bueno, esta es una charla muy especial. A mí me gusta mucho ya que nos permite conocer, ¿verdad? ¿Qué ingredientes necesitamos? ¿Qué recursos podemos explorar en esta dinámica que tiene que ver con la salud femenina? Bueno, muy bien. A ver, déjeme hacerle un pequeño ajuste acá. Ahí está. Permítame. Ahí está. Es que tengo la compu. Ya está. Vamos a hacerle un pequeño ajuste. Ya está. Ahí está. Bueno, cualquier pregunta que usted tenga puede escribirnos ahí en el chat del Zoom o también puede escribirnos en el chat de YouTube, ¿ok? Bueno, porque estamos transmitiendo también en YouTube. Bueno, pues le parece que empecemos para hablar de estos conceptos que tienen que ver con la salud femenina. Mire, aquí tenemos unos conceptos importantes, ¿verdad? Porque a veces confundimos climaterio con menopausia y luego nos hacemos un revolvedero de conceptos. Bueno, miren, la menopausia, pues es ese cese primario en perspectiva de los periodos menstruales después de que una mujer ha experimentado 12 meses de amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Pues la ausencia de la menstruación. Y sin ninguna otra causa patológica o alguna otra causa fisiológica, el día que termina la menstruación o los periodos menstruales, eso podemos definir como menopausia. Y usted se preguntará cómo se le llama a el inicio de la menstruación. Y bueno, a eso se le llama menarca. Entonces tenemos la menarca, que es el inicio del ciclo menstrual, y la menopausia, que sería el final de la ciclo menstrual. Bien, ¿qué sucede cuando una persona ha entrado en la menopausia? Pues va a haber una atresia de los folículos ováricos y además esta atresia va a llevar a una consecuencia, que es la capacidad o la incapacidad para producir estrógenos de naturaleza, vamos a llamarle ovárica, porque producimos estrógenos también en el hígado, podemos producir estrógenos en la grasa, podemos producir estrógenos en la suprarrenal. Entonces, hay muchas fuentes de estrógenos, nada más que la fuente de estrógenos ováricos, sobre todo los de los folículos ováricos, son fundamentales. Bien, usted se preguntará, ¿una niña tiene estrógenos? Sí, ¿verdad? Desde que una niña nace puede producir estrógenos, nada más que en una gran cantidad, y no solamente se producen estrógenos en el folículo ovárico, también en las fibras intersticiales del ovario, ahí también se pueden producir estrógenos. Y cuando llega por ahí los 11, 12 años, desde el cerebro se produce hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, y estos estímulos hacen que despierten los folículos ováricos y aumente la actividad estrogénica. Mira, ahí hay una imagen, por ahí en el fondo, un poquito para allá, donde vemos un folículo ovárico. ¿Ok? Ahora, otro concepto que hay que conocer es que el climaterio es el periodo en el cual ocurren cambios, no solamente en el ovario, sino cambios endocrinológicos, somáticos, psicológicos, en la transición. ¿Bien? ¿De dónde vendrá la palabra climaterio? Viene del griego que se llama climater, y climater significa peldaños o escalas. ¿Ok? Entonces, alrededor de la menopausia, ese proceso que se llamará la perimenopausia, sucede un proceso denominado climaterio. Se ha investigado que influye en el climaterio, y bueno, hay factores hormonales, dietéticos, el ejercicio es muy importante, también la actividad sexual, hay factores genéticos, bueno, hay un montón de factores para poder explicar cómo se da este proceso que se llama el climaterio. Bueno, normalmente la menopausia, eso quiere decir, este proceso que se termina el ciclo menstrual, ocurre aproximadamente en los 51.4 años. Ese es un promedio universal. ¿Bien? Y tiene que ver bastante con el cese de los folículos ováricos. Bien, acuérdese que un ovario tiene un determinado número de folículos, y hay un día, igual como un cheque, que se acaban los óvulos, y entonces eso significa que hay un agotamiento folicular, y puede ser completo, o casi completo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se va a observar este proceso? Pues con una disminución de los estrógenos, y va a haber un aumento de la concentración de una hormona llamada folículo estimulante. ¿Bien? Porque el cerebro produce esas hormonas en unas, en conjunto con la hipófisis, el hipotálamo le dice la hipófisis, es un proceso neuroendocrino, y entonces, sigue estimulándose el ovario, por eso hay grandes hormonas o concentraciones de hormona folículo estimulante. Ahora, la menopausia antes de los 40 años se considera anormal, y hay que investigar qué hay detrás de estos procesos, y entonces, es algo más, puede haber una patología, puede haber algo diferente. Entonces, antes de los 40 años, no se puede presentar la menopausia. A esto se le conoce como insuficiencia ovárica primaria, o insuficiencia ovárica prematura. La perimenopausia, le decía, es todo aquello que comienza un poco antes y después de la menopausia, comienza en promedio cuatro años antes, y influye en una serie de cambios fisiológicos que afectan definitivamente la vida de una mujer. Bien, entonces, hay algunos términos. La perimenopausia, la premenopausia, o sea, antes de la menopausia, y la posmenopausia después. En la perimenopausia van a ocurrir ciclos menstruales irregulares, va a haber marcadas fluctuaciones hormonales, un síntoma muy común que se llama el sofoco, los trastornos del sueño, los síntomas en el estado de ánimo, y la sequedad vaginal. Todo esto tiene que ver muchísimo con la disminución de los estrógenos. Ahora, hay una transición de una etapa de la vida que se llama la etapa reproductiva a una etapa diferente que viven las mujeres. Y, bueno, esto tiene que ver con pues esa etapa donde ya se agotaron los óvulos. Y, entonces, este proceso pues cambia el sangrado y ocurre aproximadamente a los 47 años. ¿Ok? Digo, puede haber mujeres que lo hacen un poco más, más allá, o unas un poquito antes, pero no antes de los 40 años. Entonces, habrá el día que se deja ya de arreglar, ¿verdad? De ahí para atrás se la llamará premenopausia. Esta premenopausia puede durar años o meses y va a depender muchísimo de algunos factores que vamos a descubrir hoy. ¿Ok? Como, por ejemplo, ciertos ácidos grasos que son fundamentales en una mujer. Luego, viene la postmenopausia que suele durar alrededor de, puede ser un año o en ciertas mujeres puede durar hasta 8 años. Eso quiere decir que si deja de arreglar a los 50, pues puede prolongarse todavía hasta los 60 años la postmenopausia. ¿Bien? Entonces, la OMS define la menopausia como el cese permanente de la menstruación y entonces pues hay un cese de la pérdida ovárica y la perimenopausia incluye el periodo anterior a la menopausia y el año siguiente a ella. Incluso puede ser años. Y la postmenopausia de la el cese de la menopausia o la menopausia hasta 8 años. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una gráfica en la línea roja significaría la menopausia, lo azulito y lo verde la perimenopausia y más atrás se llamaría un climaterio temprano y más adelante un climaterio tardío. ¿Ok? Bueno, hay una estadificación que se llama de Strau y esta estadificación es muy importante conocerla porque es el estándar de oro para caracterizar el envejecimiento reproductivo y nos va a ayudar a tener criterios para poder saber en qué fase está uno. ¿Ok? Entonces, este es un sistema mire, bastante interesante. Se lo voy a colocar aquí un poco más grande para que usted lo vea. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estas gráficas pues van a ayudar y pues se usa un puntaje que es menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco o más uno, más dos. ¿Bien? Eso lo utiliza pues un médico, eso lo utiliza un clínico para poder clasificar a una persona. Bien. Ahí tenemos, mire, unos puntajes más sencillos todavía. Entonces, podríamos decir, ¿usted está en vida reproductiva? ¿Bien? Puede ser temprana, media o tardía. O usted está en la transición menopáusica, fase inicial o fase avanzada o está en la posmenopausia, puede ser temprana o tardía. Entonces, va a haber un puntaje. Si usted está en la vida reproductiva, temprana es menos cinco. Si usted está en la media menos cuatro, luego se tendría que poner menos tres. Si está en la transición menopáusica, menos dos en la inicial y avanzada en menos uno. Y si está en la posmenopausia, en la temprana se pondría el número uno y en la tardía el número dos. ¿Bien? Entonces, se puede medir el nivel de hormona folículo estimulante y eso ayuda también a clasificar. ¿Ok? Entonces, esto es una clasificación curiosa y que utiliza puntajes para poder medir esto. Ahora, hay que preguntarnos ¿qué pasa en el cuerpo cuando uno está en la menopausia? Acuérdense que la menopausia es la última regla. Es mejor decir el climaterio. ¿Bien? Pero la última regla pues tiene que ver con algunas diagramas interesantes y mire, una persona que está en la, pues en este proceso tiene la hormona folículo estimulante elevada. el estradiol está bajo. ¿Bien? Las estronas están altas y una hormona que se llama inhibina está baja. ¿Bien? Entonces, quiere decir que hay algo detrás de estos procesos. Hay un componente hormonal y no es simplemente algo inventado o simplemente sensaciones desconocidas. No, esto ya está bien, bien conocido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver el cuadro clínico. Bueno, lo primero que sucede debido a los asuntos que tienen que ver con el envejecimiento ovárico de los folículos, pues va a haber irregularidades en el sitio menstrual. Sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insomnio, irritabilidad, aumento del peso, ahorita vamos a explicar qué es eso del aumento del peso y disminución de la líbido. Todas estas consecuencias tienen que ver con la deficiencia de estrógenos. Ahora, los estrógenos no solamente se producen en el ovario y se liberan a la sangre, sino también los estrógenos tienen receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en el músculo, en el hueso, en el cerebro, en los vasos sanguíneos. Por eso, los síntomas son en muchos sistemas, no solamente en la capacidad reproductiva que se anula, sino en muchas reacciones fisiológicas. Eso es generalmente a corto plazo. Una mujer identifica esto luego, luego, y es tan conocido que pues todo el mundo dice, ah, ya estás en el climaterio. Se está acercando la menopausia. Sin embargo, estos síntomas no solamente son los más evidentes, hay otros a mediano plazo. Y estos son fundamentales porque vamos a encontrar un adelgazamiento de la piel, deshidratación y pérdida de elasticidad, incremento del vello y esto también es porque empiezan a producirse andrógenos o un tipo de hormonas en la suprarrenal. ¿Ok? También encontraremos incremento del, te decía, del vello, sequedad vaginal y tenemos dolor en el acto sexual, pérdida de la orina al esfuerzo porque el piso pélvico empieza a cambiar. Los estrógenos son fundamentales para el piso pélvico. Y otro, algo muy común es la infección constante de la vía urinaria, la uretritis y, bueno, pues esto, mucha gente a veces tiene infección de la vía urinaria constante y uno sabe que detrás de eso es el proceso de la deficiencia de los estrógenos también. A largo plazo ocurre pues la fragilidad ósea debido a que el estrógeno es fundamental para la calcificación tendremos aplastamiento de las vértebras, aumento del riesgo cardiovascular que, por cierto, los hombres tienen más riesgo de eventos cardiovasculares debido a esta condición que no hay más tantos estrógenos como una mujer y los estrógenos a una mujer le protegen el aparato cardiovascular además de que va a elevarse la presión arterial. ¿Ok? Entonces no solo son esos síntomas que usted dice ah, ya los conozco los ofojos la resequedad vaginal no también hay cambios en el hueso en la piel hay cambios en la conducta y bueno esto es muy relevante porque la mujer empieza a envejecer ¿Ok? Bueno los ofocos son lo más conocido casi son el 80% de los síntomas y suelen comenzar como una sensación repentina de calor que se centra en el pecho en la cara y se generaliza puede durar cuatro minutos o dos y a minutos se asocia a una transpiración profusa y luego palpitaciones y a veces escalofrío y a veces ansiedad ¿Ok? estos síntomas no son son síntomas incluso que tienen que ver con lo neurológico ¿Eh? así es que esto muy conocido es importante saberlo otra cosa que sucede en una mujer que está en estas fases es la pérdida del sueño y es que los estrógenos son fundamentales para el cerebro por ejemplo en el caso de los hombres que producen más testosterona la testosterona no llega al cerebro cuando la testosterona llega al cerebro la convierte con unas enzimas llamadas aromatazas en estradiol entonces un hombre también requiere estrógenos a nivel cerebral y tiene sus hormonas llamadas aromatazas que convierten la testosterona en estrógeno entonces tanto en una mujer como en un hombre los estrógenos tienen una influencia muy poderosa en el cerebro y su deficiencia pues puede generar un trastorno del sueño que es bastante común otro dato es la sequedad vaginal y es que el revestimiento epitelial de la vagina y de la uretra son fundamentales y esto depende del estrógeno y entonces se genera un adelgazamiento vaginal incluso si usted toma un poco de la secreción vaginal y la toma en sus dedos notará que en la fase estrogénica será filante bien y no se rompe el moco y si usted lleva estos estrógenos a un microscopio cuando se colocan sobre una caja de Petri se generarán unas figuras geométricas muy interesantes que es en forma de lechos bien esto es fundamental para que las bacterias no puedan anidarse o colonizar la vía urinaria por eso una deficiencia estrogénica pues influye en un aumento en las infecciones vaginales o un aumento en las infecciones de la uretra bien y siempre que una mujer empieza a tener déficit estrogénico su vagina se va a adelgazar hay una idea vea el epitelio grande en la premenopausia y un epitelio adelgazado sobre todo porque se adelgazan las células intermedias y una las células intermedias son fundamentales para la hidratación vaginal y para que la vagina esté también con una buena tonicidad si se pierde esa parte media que es dependiente de estrógeno en la postmenopausia crecerán las células basales y el tejido que está también arriba que se llama la célula superficial también se reduce del 15 al 1% y entonces eso genera pues también dolor incomodidad infecciones etcétera bien si esto evoluciona entonces pues puede ser más grave y esto se llama atrofia vaginal que va a ser la sequedad profunda la picazón la dispareunia que es el dolor en el acto sexual esto generalmente es progresivo y progresivo y siempre va a continuar con el hipoestrogenismo bien ahí vemos esas características la atrofia vaginal va a influir en el epitelio escamoso aumentan las células basales disminuyen la vascularización y esto va a afectar la flora vaginal los lactobacilos vaginales que una mujer sin lactobacilos pues pierde muchas capacidades y la vaginitis la atrofia vaginal va a volverse vaginitis atrófica entonces va a ser una vagina que va a estar siempre inflamada ok bueno vean acá como la cantidad de células superficiales se reduce y en la posmenopausia pues es casi del 1% las células intermedias prácticamente desaparecen esas son muy sensibles al estrógeno y la capa basal pues se engruesa un poco más bien entonces todo esto tiene una consecuencia que es la atrofia atrofia vaginal que incluye sequedad infección o vaginitis disconfort sangrado dispareunia un aumento en la frecuencia urinaria las infecciones de vías urinarias repetitivas y la leucorrhea que es un cambio en las secreciones vaginales bueno esto ya es relevante y bueno no solamente ocurre eso también va a ocurrir pues un problema más interesante que es el en la función sexual bien los estrógenos pues son fundamentales para el deseo son fundamentales para la lubricación y son fundamentales para el flujo sanguíneo en la vagina y el flujo sanguíneo en la vulva esto va a llevar consecuencias serias como la disfunción sexual y va a llevar a consecuencias que tienen que ver con la atrofia vaginal bien que es falta de lubricación entonces esto va a contribuir pues a problemas de dispareunia y si esto se elimina en la dinámica de una mujer pues la afecta seriamente el cuello uterino también puede atrofiarse y quedar a ras verdad de la de la bóveda vaginal entonces esto puede generar pues cambios en el tamaño de la vagina incluso en ausencia de terapias con estrógenos la vagina empieza a transformarse bueno luego otra cosa interesante son los cambios cognitivos entonces hay problemas en la pérdida de memoria y dificultad para concentrarse durante estas transiciones en la menopausia y la posmenopausia bien y esto es muy conocido como los olvidos la falta de concentración la desorientación también el déficit de atención y otro síntoma pues es la pérdida ósea que incluye pues un riesgo de osteopenia o hay tasas anuales que se van perdiendo año con año las tasas anuales de pérdida son siempre muy altas durante el primer año anterior a la menopausia y dos años después de la posmenopausia por eso es muy muy importante que estas fases se puedan tratar se puedan prevenir porque son los años de mayor pérdida ósea ok ahora otra cosa importante es que el estrógeno es fundamental para la piel se produce un déficit de estrógenos un déficit de colágeno y pues eso tiene una importancia fundamental en la piel porque la piel pues va a envejecerse las arrugas sobre todo y asociado a otros mecanismos pues acelera el envejecimiento cutáneo todo eso pues es visible se siente todo eso una mujer lo puede reportar lo puede comunicar y cuando uno le pregunta a las mujeres en la consulta acerca de estos síntomas dicen no yo yo me la pasé muy bien ¿verdad? pero hay otros síntomas ocultos que muchas mujeres piensan que es consecuencia de otra cosa y es el aparato cardiovascular entonces sobre todo los cambios en el colesterol y triglicéridos muchas mujeres debido a este asunto de la pérdida de estrógenos empiezan a tener cambios en el colesterol y los triglicéridos ¿bien? y en el perfil también que les genera un riesgo cardiovascular y como no hay síntomas de sofoco o resequedad pues lo consideran como algo diferente sin embargo es consecuencia de este proceso de la perimenopausa perimenopausia o el proceso climatérico entonces mire podríamos resumir en todos estos síntomas trastornos del sueño sequedad dolor en los senos pérdida ósea función sexual disminuida pérdida de la memoria cambios en la piel artrosis cambios cognitivos enfermedad cardiovascular esto es muy muy relevante bien ahora ¿qué se tiene que hacer una mujer para poder evaluar esto de una forma más profunda? pues el Papa Nicolau para evaluar no necesariamente el virus del papiloma humano ni también a veces se hace un estudio para ver si hay un riesgo de cáncer no también el Papa Nicolau sirve o la colposcopía para poder medir la atrofia vaginal ¿ok? también se puede hacer estudios de la sangre para medir el colesterol la glucosa y es que algo que hace el proceso de la menopausia es una resistencia a la insulina y muchas mujeres fíjese usted tiene un ovario que le ayuda a producir estrógenos y el cuerpo no se va a quedar nada más milando ¿verdad? el cuerpo va a buscar cómo producir estos estrógenos y como ya no los puede hacer a nivel ovárico puede hacerlos con grasa entonces la grasa es una fuente de estrógenos y a veces muchas mujeres aumentan de peso con como una compensación para poder fabricar estos estrógenos si no lo hace vía grasa puede hacerlo vía hepática si no los hace vía hepática los hace vía suprrenal entonces aunque usted no tenga ovarios si es que se los quitaron su cuerpo trata de compensar y esas compensaciones pues generan un proceso llamado resistencia a la insulina entonces hay veces que la glucosa también se puede elevar y no necesariamente tiene que ver con un problema pancreático sino como una compensación a esta fase de la vida que es una fase inevitable si o sea la menopausia llega y ya llegó ¿verdad? así como un día le llegó la regla la menopausia también es un proceso inevitable y como proceso hay que saber adaptarse y esto va a depender de tres condiciones fundamentales el primero de ellos se llama el terreno biológico ¿bien? el terreno biológico es fundamental bueno nada más para terminar una mujer para evaluar estos procesos necesita hacerse una densitometría ósea medirse las hormonas sobre todo los estrógenos y la TCH hay que hacer un examen general de orina un ultrasonido pélvico una mastografía un perfil de lípidos y un papanicolau eso permite evaluar de una forma integral y saber qué está pasando con la persona y ponerle un puntaje que hay varias reglas de cómo hacer estos puntajes entonces como esto se empezó a descubrir y ya en la medicina o en muchas áreas de la salud se sabe bien qué es entonces pues se intentó poder gestionar esto y ahí fue cuando se empezó a usar la terapia hormonal menopáusica o la terapia de sustitución hormonal y le quiero aclarar que no solamente es una sustitución hormonal sino incluye otras medidas que están descubriéndose y esto es fundamental bueno entonces hay que elegir candidatas para estos procesos pueden ser mujeres sanas y asintomáticas sí pueden ser menores de 60 años sí verdad bien y bueno su médico va a intentar darle una serie de medidas sobre todo estrógenos estos estrógenos pueden ser naturales bien o pueden ser sintéticos hay riesgos entre los naturales y los sintéticos obviamente la medicina a veces usar sintéticos requiere primero evaluar los riesgos porque el uso de estrógenos sintéticos aumenta el riesgo de trombosis aumenta el riesgo de cáncer de mama bueno son el ginecólogo va a tener que hacer un perfil muy muy definido para poder recomendarle estrógenos no nada más se dan estrógenos también se dan progesteronas o prostágenos y también hay estrógenos hay naturales y hay sintéticos o hay análogos a estas hormonas que se llaman bioidénticas y entonces esto pues hay que tenerlo en cuenta bien ahora aunque la terapia hormonal es fundamental la terapia no hormonal también es muy muy relevante bien ¿por qué? porque ya se demostró que no solamente este proceso tiene que ver con el déficit de estrógenos también ocurren ciertos conflictos en el terreno biológico bien quiero hablarle antes de pasar ya a una a qué hacer hablarle un poco del terreno biológico y le voy a comentar acerca de un método que se llama la oligoterapia catalítica bien fíjese que la receptividad de una enfermedad eso quiere decir que nosotros hagamos o no un síntoma va a depender del terreno bien y a estas medicinas que se encargan de arreglar el terreno se le llaman así medicinas del terreno biológico es como si usted tuviera una planta y para que crezca mejor tiene que evaluar qué hay ahí en el terreno en la maceta ok entonces esta receptividad del terreno puede cambiar la antigüedad de la enfermedad es decir que puede acortarla o puede permitir que incluso nosotros podamos volverla reversible o también poder hacer que el terreno pueda tener otras condiciones diferentes bien y lo que se ha descubierto es que nuestro terreno funciona mal cuando tiene deficiencias es decir cuando le hacen faltas cosas es como si usted tuviera una planta y no le pone agua entonces la planta se va a secar bien y hay unos componentes muy interesantes que se llaman los oligoelementos que son fundamentales en el terreno al proceso de la ausencia de estos oligoelementos se le llama ametalosis bien una carencia local o una carencia general o una carencia persistente continua o intermitente de iones metálicos como por ejemplo el manganeso el sodio el potasio van a condicionar que nuestras reacciones metabólicas funcionen mal bien y entonces esto nos va a llevar a un problema fisiológico a un problema metabólico bien entonces todo empieza con una ametalosis que es la carencia de oligoelementos usted se preguntará ¿por qué tenemos carencias? bueno puede ser por malnutrición pero ahorita el grave problema que tiene la nutrición es que nuestros alimentos debido a los usos de pesticidas los usos de agroquímicos ya no traen las nutrientes apropiados ¿verdad? una plantita cuando está en su tierra normal busca estos nutrientes ¿verdad? los busca con sus raíces y si no los encuentra va perforando la tierra para lograr obtener sus elementos necesarios ¿verdad? pero ahora debido a el agotamiento de los terrenos ¿verdad? porque en un mismo terreno se siembra y se siembra y se siembra a eso se llama la agricultura intensiva que es prácticamente donde nosotros obtenemos oligoelementos también debido a el uso de pesticidas el uso de fertilizantes pues esto genera ametalosis ¿bien? hay grandes estudios que muestran severos carencias de oligoelementos ¿a qué nos va a conducir eso? a un déficit de enzimas y el mal funcionamiento enzimático nos va a llevar a un desequilibrio metabólico y un desequilibrio metabólico nos va a llevar a una enfermedad funcional ¿bien? y la enfermedad funcional es que vamos a tener funciones no aptas para una etapa de la vida ¿bien? y eso que se observa como sofoco eso que se observa como condiciones fisiológicas en la perimenopausia desde el terreno biológico se llama enfermedad funcional ¿bien? que puede ser reversible y eso sucede cuando uno por ejemplo usa oligoelementos en el sofoco o en síntomas climatéricos que sin inhibirlos da uno eso y entonces las personas se sienten diferentes ¿cómo vamos a categorizar una enfermedad funcional? pues son disfunciones momentáneas del organismo donde perdemos nuestro equilibrio y pasamos a un estado intermedio de salud donde todo puede ser reversible pero si avanza entonces empiezan a aparecer daños a veces irreversibles ahora ¿qué otra cosa hace que nosotros tengamos pérdidas de oligoelementos? las quelaciones eso quiere decir que cuando usted por ejemplo toma mucho refresco estas fórmulas altas en fósforo quelan quelación significa que removemos los oligoelementos de nuestro cuerpo hay una verdadera quelación cuando nosotros tenemos una nutrición prácticamente vamos a llamarle artificial o una alimentación procesada hay estudios que muestran que las mujeres que viven en un ambiente de alimento procesado tienen más síntomas que una mujer que vive en un ambiente rural ¿verdad? esto se demostró con las mujeres asiáticas incluso en las grandes ciudades las mujeres tienen síntomas funcionales más altos que las mujeres que viven en los pueblos y esto es una causa muy específica y es la nutrición no está contaminada entonces una mujer que está en estas fases tiene que aprender a comer alimentos que le puedan proporcionar ciertos elementos y olvidarse si es posible de usar comida artificial ya muchas mujeres ¿verdad? si comen sopas instantáneas o alimentos procesados ahora hay otra cosa muy interesante que se ha descubierto hay unas moléculas que se llaman phtalatos que son interruptores de los receptores de estrógenos y estos phtalatos están presentes como una serie de moléculas derivadas de los plásticos de los químicos tipo carbonos y que esto lo podemos ver en la nutrición prácticamente estadounidense que es una alimentación muy alta en phtalatos ¿bien? simplemente si usted quiere comer un poco de phtalatos o otras moléculas como furosinas o acrilamidas ¿verdad? que son moléculas que alteran la función estrogénica y son interruptores estrogénicos ¿bien? cómase unas papas de McDonald's literal ¿verdad? cada papita cada bolsita tiene alrededor de 7 gramos de acrilamida y eso en una mujer en estos estados pues le va muy mal de por sí ni tiene y luego la interrumpe los estrógenos pues todavía peor ¿verdad? dijeran bueno pues las consecuencias de la déficit de oligoelementos por la agricultura intensiva por la malnutrición y luego puede ser una carencia local ¿qué quiere decir? que usted no come eso porque tiene un embudo alimentario que es otro problema el embudo alimentario es solamente comer 5 o 6 cosas semanales prácticamente nosotros en 15 días tenemos que comer unos 280 alimentos ¿sí? si usted todos los días es café pan café y pan huevo frijoles tortilla salsa de tomate salsa de tomate salsa de tomate 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 del verde ¿verdad? porque todos los lugares los que va aquí uno en la ciudad todo es en salsa verde ¿verdad? entonces ese embudo alimentario nos va a alejar de los oligoelementos por eso tenemos que comer variado para que podamos quizá en esa variación alimentaria encontrarnos con los oligoelementos la modificación de nuestro terreno va a hacer que funcionemos mejor ¿bien? y la solución entonces está actuar a nivel del terreno y esto es dando oligoelementos que corresponderán a ese momento en particular del funcionamiento metabólico bajo un tipo de oligoelementos especiales que se llaman catalíticos ¿ok? ¿qué son los oligoelementos catalíticos? los que influyen en las enzimas y que nos permiten recuperarnos de la enfermedad funcional entonces la clásica el clásico problema de los terrenos podemos agruparlos en cinco terrenos uno donde son hiper o sea todo está magnificado a eso se llama la hiper reactividad ahí el oligoelemento clave se llama manganeso o todo lo contrario la hiporreactividad donde el elemento clave es el manganeso con cobre o lo distónico que prácticamente una mujer que está en el proceso de la perimenopausia está en distonía ¿ok? por eso el oligoelemento clave del proceso de la perimenopausia es manganeso con cobalto ¿ok? el que está allá arriba de color naranjita ¿verdad? y otra cosa que ocurre en el terreno porque así se le llama el terreno de la desadaptación hormonal es un oligoelemento clave que es de una fase que se llama desadaptación o diátesis 5.1 o desadaptación hormonal ahí la clave es el zinc con cobre ¿bien? entonces hay cuatro oligoelementos fundamentales en el terreno de la mujer que está pasando otra etapa obviamente es otra etapa de la vida y no significa envejecimiento ¿eh? quiero aclararle una cosa es el envejecimiento pues por la edad me refiero a cronológico y solamente eres viejo porque tienes más edad pero nada más en lo biológico la edad biológica es diferente al cronograma ¿ok? entonces este terreno que se va renovando todos los días por ejemplo su piel no es la misma todos los días se renueva porque tiene una edad diferente si no alcanza a renovarse entonces entra en una desadaptación y bueno esta etapa de la vida aquí es muy importante que usted tome oligoelementos y estos dos son manganeso con cobalto para las fases distónicas que prácticamente son el conflicto que se manifiesta como sofoco cambios de humor cambios en la convicción a esta diátesis que es la diátesis 3 del manganeso con cobalto se le llama la fase de la transición de joven a viejo o al envejecimiento pues pero no envejecimiento de la edad de tus tejidos si tú notas por ejemplo que ya estás haciendo transiciones de joven a viejo es porque esos tejidos ya no se pueden reparar ya no se pueden volver a ya no tienen esa capacidad de un terreno de mantenimiento y aquí conviene tomar mucho bueno no mucho sino conviene tomar manganeso con cobalto entonces esta primera estrategia denominada no hormonal es fundamental el manganeso con cobalto y si tú estás en una fase donde prácticamente tus estrógenos están bajando ahí se usa la diátesis 5.1 y se utiliza zinc con cobre que son dos oligoelementos que van a influir en muchas enzimas catalíticas para que usted pueda reordenar esta 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 desadaptación es como si usted tuviera un coche que va a entrar a la terracería un rato al camino pedregoso y entonces si no lleva estos como se llaman ya se me fue el nombre ya se llaman los pistones o los amortiguadores si no van aceitados pues el coche va a ir todo en conflicto ¿verdad? entonces estos pistones estos amortiguadores son enzimas que se promueven con el uso del zinc con cobre los beneficios que tienen los oligoelementos es que se requieren en poca cantidad no hay ningún riesgo de intoxicación y la evidencia para usar oligoelementos es es las reacciones fisiológicas entonces acuérdese la diátesis 3 o las oligoelementos de esta fase cuando está pasando de joven a viejo y quiero aclarar no es la edad ¿verdad? porque usted puede tener 30 años y ya estar en modo viejo o usted puede tener 80 años y está en modo joven pero cuando sus tejidos tengan evidencias de transiciones es decir ya no se pudo recuperar ¿verdad? esa mancha ya que se quedó ahí no puede regresar manganeso con cobalto se usa de una forma muy sencilla 2 mililitros bien diario generalmente el periodo es un mes y podemos alargarlo hasta 2 o 3 meses sin ninguna consecuencia la pueden tomar jóvenes mujeres hombres ¿ok? y son unos oligoelementos muy muy interesantes y exclusivamente quiero ponerle los síntomas para usar el manganeso con perdón el zinc con cobre a ver aquí lo tengo aquí lo voy a poner la diátesis 5.1 que es cuando hay que usar sin con cobre disfunción ovárica síndrome climatérico impotencia sexual frigidez trastorno prostático infertilidad sin con cobre es el tratamiento para esta diátesis hipófisis ovárica ¿ok? entonces esto esto es clave ¿verdad? entonces ya tenemos la primera estrategia para estos procesos en Welkid nosotros tenemos las diátesis ¿bien? y el nombre comercial se llama diatonato 3 y diatonato 5.1 ¿ok? viene en una presentación líquida tiene un gotero se toman dos mililitros si usted nada más quiere mantenerse ¿verdad? por ejemplo hay veces que uno dice ¡ay! ya este ya me siento como viejito a dos mililitros ¿verdad? para recuperarse otra vez y si usted ya está en una fase donde hay muchos síntomas que es clásico de la síntoma de sofoco se siente rara entonces son dos mililitros tres veces al día igual con el zinc y el cobre si usted es un hombre que empieza a tener síntomas ahí de prostatismo disminución de la de la dureza o la insuficiencia a nivel de la erección ¿verdad? o una mujer quiere pasar esta etapa bien de una forma equilibrada 5.1 diatonato 5.1 dos mililitros al día pero ya si hay síntomas y hay evidencias ahí en el laboratorio que el estrógeno está súper bajo tómelo tres veces al día ¿ok? no sé si hay alguna duda acerca del uso de oligoelementos y estos oligoelementos siguen siendo una estrategia muy interesante lo interesante es que cuando se usan los oligoelementos muchos síntomas empiezan a bajar ¿bien? porque estamos tratando el terreno biológico la oligoterapia catalítica pertenece a surgió en la veterinaria primero ¿ok? surgió ahí en la veterinaria y luego se pasó a la terapéutica humana y sobre todo los médicos franceses y los médicos alemanes establecieron las normas para el desarrollo de la oligoterapia catalítica y entonces es la primera estrategia que vamos a usar ¿tienen alguna duda? ahí en el zoom ¿quieren comentar algo en el chat o los que están viéndonos en nuestro canal de youtube ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario? si usted está en esta etapa de transición sería recomendable que un mes mes y medio tomara diatomato 3 o manganeso con cobalto y sin con cobre diatomato 5.1 2 mililitros para empezar si tiene muchos síntomas solamente agréguelo a 3 veces al día ¿cuáles son las reacciones adversas? ninguna y es una medida muy 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 importantísima ¿ok? y natural y además que no está enfocada en la curación del síntoma sino está enfocada en la regulación del terreno por eso no son sintomáticos son reguladores del terreno biológico ¿ok? y pertenecen a la medicina biológica ¿ok? bueno creo que no tienen dudas por ahí a ver no, no, no no lo hay bueno ahora vamos a pasar a otra cosa súper 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 importante y que es está dentro de las terapias no hormonales ¿bien? incluso si usted toma estrógenos usar diatonato 2 3 perdón y el 5.1 le va a caer de maravilla y va a hacer un mejor rendimiento porque va el estrógeno va a encontrar un terreno equilibrado ¿bien? y se va a recuperar más rápido aquí tenemos la otra condición de la salud femenina y son los ácidos grasos esenciales los ácidos grasos esenciales acuérdese son el 3 el 6 y el 9 ¿bien? de estos debido a que nosotros no podemos producir omega 3 debido a una insuficiencia de aromatazas hepáticas otros animales lo hacen muy bien sobre todo los pescados ¿verdad? algunos otros animales también lo hacen bastante bien entonces el ácido linolénico se convierte en un producto muy importante que se llama el EPA y el DHA del EPA y el DHA nosotros vamos a usarlo como un elemento fundamental y por eso es esencial porque no lo vamos a producir aunque nosotros tomemos ácido linolénico como aceite por ejemplo de aguacate o aceite de chía o va a haber muchas fuentes vegetales de ácido linolénico como las nueces no vamos a poder convertirlas en EPA y en DHA por lo tanto aquí hay un problemita con las personas que son vegetarianas porque un vegetariano va a tener este gran problema ¿cómo obtener el EPA y el DHA si es que el EPA y el DHA solamente lo podemos conseguir vía el pescado ¿verdad? entonces hay un problema todos los vegetarianos aunque me digan no es que es natural no tienen aromatazas ¿verdad? para poder convertirlos en EPA y DHA este EPA y DHA que nosotros obtenemos de los aceites de los pescados los vamos a convertir en muchas sustancias protectoras resolvinas para tratar el dolor protectinas para remodelar el cuerpo maresinas para poder recuperarnos de muchos procesos inflamatorios y resolvinas de tipo 3 y de tipo 6 para apagar la inflamación biológica entonces ya se observó que la ausencia de EPA y DHA va a crear un terreno inflamatorio pero no solamente eso fíjese hay muchos efectos positivos del EPA y el DHA el más importante obviamente es en el riesgo cardiovascular en la hipertensión y en la menopausia bien usted dirá es que yo no voy a tomar omegas porque yo estoy bien de la presión pero si está en la fase climatérica los va a necesitar ahora también ayuda en el metabolismo obviamente en la inflamación en el caso de la enfermedad crónica debido a que de ahí se obtienen las resolvinas y las protectinas y luego en el sistema nervioso el DHA es fundamental para la conexión neuronal para el estado de ánimo para la enfermedad degenerativa por lo tanto cuando usar EPA bueno prácticamente la menopausia sería la indicación principal hay estudios que muestran fíjese vamos a poner acá en el caso de la función relacionada a la menopausia mira aquí hay un estudio dice los efectos del omega 3 que van a ayudar en los hot flashes o sofocos y la calidad de vida se estudió muy bien y entonces se evaluaron a mujeres entre 40 y 55 años se le dio una dosis de 500 miligramos de EPA y 350 miligramos perdón y 50 miligramos de DHA se valoran los cambios y se encontró que estos bajaban la intensidad del sofoco la frecuencia y la puntuación de esa puntuación que le decía como una escala bien también influyen en la sintomatología depresiva influyen también en la función relacionada a la cognición bien se ha encontrado que los omegas son fundamentales pero cuando hablamos de omegas hay que ponerles un nombre correcto y es el caso del EPA y el DHA la dosis apropiada en una mujer que está en la perimenopausia le vendría bien 650 miligramos de EPA aquí en WellKit nosotros tenemos una versión especial de EPA que tiene esos 600 miligramos 650 miligramos por dosis entonces ya llevamos los oligoelementos y hay que asegurarnos una buena fuente de EPA y de DHA si no lo quiere hacer vía vamos a llamarle cápsula pues tiene usted que comer pescado azul aceites de pescado merluza puede usar una fuente de krill o una fuente de algas aunque esto son productos bastante caros entonces ¿cómo hay que empezar? con la alimentación es la base aumentar el pescado tres veces a la semana bien o alimentos funcionales que puedan tener una adición sin embargo son productos caros o utilizar un complemento alimenticio en este caso omega 3 que no sea de fuente natural me refiero que no sea aceite de aguacate o si no tiene que ser aceite de pescado ¿ok? o de salmón que es el más conocido bueno puede comer también atún vamos a ver qué pescados le pueden ayudar con esto vamos a poner la lista aquí bien mira aquí está un salmón anchoas truchas atún blanco abarejo del atlántico bacalao del atlántico bien eso nos va a proporcionar entonces hay que tomar 500 miligramos al día pero esto es para la población en general o cuatro raciones de pescado azul a la semana o tres yo le pongo tres para que no se me abrume tanto ¿cómo estuvo el pescado esta semana? ¿cuánto lleva? bueno si no puede pues tenemos que sustituirlo ¿verdad? entonces prácticamente la diferencia que se encontró entre las mujeres japonesas y las mujeres americanas en relación a sus síntomas es que las mujeres japonesas pasan la etapa de la transición perimenopáusica más reguladas porque su dieta prácticamente todos los días es pescado a diferencia de otros pueblos donde no hay esas condiciones ¿bien? bueno entonces ya tenemos estas reglas ¿verdad? estos serían los usos para los omegas y ahí hay un uso que es el caso de que está en un color como tipo fuchsia que es salud de la mujer y hablo específicamente de esta transición ovárica ¿bien? bueno hasta ahorita alguna pregunta algún comentario que usted tenga cuénteme están muy calladitos ahí en el zoom ¿verdad? ¿están vivos? sí yo creo que sí bueno ¿tienen alguna pregunta acerca del omega? bueno ya reaccionó alguien ahora pensé que ya se habían muerto no no yo sé que están vivos están ahí ¿qué hacen? cuéntenme están en su casa o en su oficina o van en en este ¿en dónde andan? y los que están en youtube también pueden hacer preguntas para que tengan la recomendación apropiada de esto ¿bien? bueno vamos a seguirle ya llevamos los oligoelementos ya llevamos este ya estamos observando los omegas y ahora mire voy a hablarle de otro proceso fundamental que se llama la vitamina D ok la vitamina D actualmente está cobrando una influencia muy muy importante a mí me tocó fíjese estar en una reunión ahí en Cambridge ¿verdad? con los expertos de la vitamina D donde se estaban haciendo los parámetros de las dosis y es que yo pertenezco a una sociedad nutrigenómica y nutrigenética y justo estuve en esa gran reunión en un salón pequeño donde estaban el doctor Michael Hollick y otros expertos muy muy interesantes bueno entonces se descubrió fíjese que la vitamina D tenía unos usos clásicos el bien conocido que es el efecto en el hueso bien y obviamente se descubrió pues este este asunto de la vitamina D cuando a los niños les faltaba el sol y que los llevaba a un conflicto que se llama el raquitismo ¿verdad? mire pero la vitamina D cuando lo estudiamos hay que observarlo como un iceberg ¿verdad? lo que cura la vitamina D obviamente es el raquitismo es la puntita del iceberg pero profundamente nos va a ayudar en los procesos de osteomalacia la osteomalacia se refiere a las transformaciones óseas que van hacia el proceso degenerativo ¿bien? en la diabetes en la esclerosis múltiple en la infección en la enfermedad vascular cerebral y en el cáncer ¿bien? entonces por ejemplo el caso de la mama una mujer que tiene vitamina D suficiente puede protegerse de estos asuntos ¿ok? ahora ah miren aquí les quiero presentar ¿verdad? en una reunión en la que estuve en North Carolina y por ahí ¿verdad? está ah mire ya sé dónde estoy mire ahí este de azulito sin barba ¿verdad? ahí estoy aquí están aquí hay un premio Nobel se lo voy a enseñar que está atrás de mí exactamente ese ese que está atrás de mí era un premio Nobel que hizo la electroforesis en plasma y aquí está un doctor italiano la doctora Elena Popadopoulos que está por acá ah mira está hablando por teléfono que es la experta en omegas y tiene un gran libro que se llama el libro el libro omega 3 ¿bien? entonces ah bueno entonces la vitamina D es muy muy importante acuérdense que para producir vitamina D nosotros requerimos exponernos al sol y la exposición solar hace que nosotros podamos convertir el 7 de hidrocolesterol en previtamina D ¿bien? entonces si no nos asoleamos no hay forma de cómo obtener vitamina D los alimentos pueden estar enriquecidos por ejemplo la leche o algunos otros pero el máximo que da la regulación es 200 unidades entonces prácticamente el problema de la deficiencia de vitamina D y ya desde hace 10 años se ha hablado de una gran epidemia de vitamina D a la mayoría de las mujeres que yo reviso con problemas climatéricas todos tienen todas tienen deficiencia de vitamina D lo normal es arriba de 30 nanogramos y la mayoría está en 10 en 15 digo señora por favor asole ese bien dice Carillas ¿cómo se toma el omega? bueno puede usted conseguir omega aquí aquí en Welkid tenemos una versión que anduve buscando ¿verdad? porque si no es vitamina D3 perdón si no es omega del bueno que esté limpio porque otro problema del omega es que a veces los aceites vienen contaminados y sobre todo aceites de muy mala calidad 650 miligramos al día sería la dosis apropiada ¿ok? bueno entonces la vitamina D tiene efectos no solamente en la función de calcificación también fíjese le voy a mostrar una gráfica sí donde tomar vitamina D o sea si usted tiene 60 miligramos entre 40 a 60 nanogramos de vitamina D disminuye el riesgo de ataque cardíaco el riesgo de fractura el riesgo de cáncer renal la disminución disminuye en todos los cánceres y el riesgo de diabetes tipo 1 bien ahora la vitamina D aquí tenemos todos estos efectos que son positivos sobre todo el problema en el pecho el riesgo de enfermedad inflamatoria crónica y en una mujer que tiene una mujer prácticamente que tiene déficit de vitamina D tiene más síntomas de climaterio y las fases de transición se hacen todavía más graves ¿ok? entonces es fundamental tomar vitamina D aunque nosotros vivimos en un lugar donde podríamos regalarnos la vitamina D diariamente asoleándonos de 10 a 15 minutos pero mucha gente dice es que yo salgo al sol doctor pero tendría que usted salir el 60% de su superficie corporal eso quiere decir que en short y top nada más si usted se pone un shortcito y así se expone el sol en 10 minutos ya tiene vitamina D suficiente pero si va con la manga luego con bloqueador pues entonces ahí hay muchos problemas ahora otra cosa importante las vitaminas D es es importantísimo si son vitamina D o vitamina D3 entonces la clave es la vitamina D3 ¿bien? mira aquí le quiero enseñar bueno una cosa es la vitamina D y la mejor es la D3 que es el 1,25 dihidro cole calciferol la que entra por la dieta generalmente es vitamina D2 entonces tiene que asegurarse que el frasco diga vitamina D3 y yo le recomendaría una ingesta de alrededor de 2,000 a 5,000 unidades internacionales solamente en los estudios que yo le he hecho a la gente he encontrado a un paciente con una dosis suficiente y es un paciente que come pescado se asolea ¿bien? todos los demás están deficientes y ahí se comprueba fíjese esta gráfica que es una gráfica epidémica mire en general en Estados Unidos del 27 al 91% de la gente tiene deficiencia y nosotros entramos en ese parámetro ¿verdad? bueno entonces la deficiencia de vitamina D es una pandemia ¿ok? ¿por qué? porque es una deficiencia global bien los este los noruegos ¿verdad? debido a esa deficiencia de vitamina D profunda porque no hay sol la conseguían con el famoso aceite de hígado de bacalao ¿bien? solo los hígados del bacalao tienen suficientes dosis de vitamina D ¿ok? hablamos de 800 unidades por porción entonces se come dos porciones o no sé si se acuerda ¿verdad? de la emulsión de Scott que es una fuente muy interesante de vitamina D ya llevamos oligoelementos manganeso con cobalto diatonato 5.3 diatonato 3 zinc con cobre diatonato 5.1 luego tenemos el uso del omega tiene que ser EPA 650 miligramos con DHA y vitamina D 2000 unidades mínimo a 5000 unidades internacionales ya con esas tres beneficios entonces usted puede ya tener un terreno biológico que puede responder mejor a estas fases dice vitamina D3 de 5000 claro después de haber tenido linfoma wow bueno entonces es muy importante nos dice ahí una de sus compañeras o de las que están ahí en el Zoom bueno vamos a pasar ahora a una ya para ir finalizando y es que nosotros en la alimentación cuando usted toma vegetales cuando usted come plantas ahí va a obtener un un tipo de moléculas que se llaman fitoesteroles los fitoesteroles son fundamentales en la vida de un hombre y en la vida de una mujer porque los fitoesteroles uno de ellos se llaman las diosgeninas se encuentran en el camote en el poro en la calabaza aquí en México hay algo que se llama la chila cayota el el camote este perdón el poro el cale la arúgula el tomate todos esos alimentos que tienen bulbo por ejemplo la calabaza o el poro nos van a aportar fitoesteroles y estos fitoesteroles van a generar una influencia muy benéfica en nuestra biología porque van a ocupar receptores de nuestros estrógenos receptores de la progesterona y van a contribuir en esas etapas donde nosotros vamos a tener deficiencia de estas hormonas porque el ovario pues entró en deficiencia bien dice Rosalba hola buenas noches aquí estoy leyendo abajo la pantalla y si la paciente presenta cetoesteoporosis que puede tomar antes de aplicar los bisfonatos ah bueno pues lo mismo vitamina D los omegas el uso de manganeso con cobalto el uso de zinc con cobre como todo esto no tiene efectos adversos porque está trabajando el terreno biológico ¿verdad? entonces se demostró cuando se evalúa todo el mundo a estas mujeres que están en estos problemas de la perimenopausia que había lugares donde las personas no tenían pérdida ósea no había tanto conflicto de sofoco ni de resequedad vaginal y todos dijeron pero si no se están colocando los estrógenos entonces ¿qué están haciendo? es la alimentación ¿ok? y nuestra alimentación tiene que incluir estos vegetales de bulbo que tengan fitoesteroles por ejemplo el trébol rojo el camote la soya la calabaza el poro la zanahoria estas moléculas tienen unos compuestos en México de forma tradicional las mujeres adultas tomaban un camote que se llama el barbasco y del barbasco se obtuvieran se obtienen las diosgeninas que son un tipo de fitoesteroles y acuérdese que los esteroles igual que el calcerol igual que el estrógeno comparten una estructura química muy interesante que es una estructura química difícil de pronunciar se llama así ciclopentano peridrofenantreno dicen what? ¿verdad? cuando usted quiera este a desafiar a un coreano o a un chino dígale a ver di ciclopentano peridrofenantreno en lugar del de parácuaro tiriquibícuaro ¿verdad? ahora cámbiale por el ciclopentano peridrofenantreno y así puede ganar una apuesta ¿verdad? bueno pues resulta que en nuestra cultura mexicana y no nada más mexicana sino latinoamericana el consumo del barbasco estaba asociado a la reducción del dolor articular a la reducción de los síntomas de sofoco y ya desde tiempos milenarios se ha usado el barbasco para poder usarlo como una medida de fitoterapia ¿qué tiene el barbasco? diosgeninas que es un citoesterol que va a emplearse como una terapia natural y sin los efectos adversos que hacen los estrógenos artificiales quiero aclarar y aquí una aclaración el uso de los estrógenos artificiales tiene que ir de la mano de la atención médica correcta no o sea hay unas indicaciones muy precisas ¿bien? solamente que esto lo tiene que hacer el ginecólogo y tiene que llevar un seguimiento muy específico porque estas medicinas pueden tener efectos adversos y hay que cuidar mucho este proceso sobre todo problemas hepáticos ¿verdad? o vasculares se tienen que usar a veces sí y esto va a depender del criterio médico así es que quiero aclarar que esto no es algo que está sustituyendo el consejo del médico no es algo que usted puede usar y que con la ayuda de su médico puede hacer una terapia complementaria ¿ok? bueno entonces aquí en en Welky nosotros tenemos el barbasco y le voy a hablar de algunos beneficios del barbasco que es una fuente natural de diosgenina se utiliza para influenciar los receptores de los estrógenos pero de una forma muy específica se utiliza para aquellas mujeres que experimentan desequilibrios hormonales durante la menopausia y este ingrediente puede ayudar también a reducir los síntomas de sofoco sudoración nocturna cambios en el estado de ánimo al equilibrar también los niveles de progesterona ¿ok? entonces el barbasco sigue siendo una fitoterapia bastante segura y es como si usted se comiera una ensalada de camote con papa con calabacita nada más que de una forma más precisa ¿ok? ahora algo interesante que tiene el barbasco es que las diosgeninas requieren el ácido clorhídrico por eso se tiene que tomar vía oral por eso no se ha encontrado cuando aquí hace unos 50 años vino un investigador que se llama Martel porque hace 50 años antes de 50 años la cantidad de progesterona que había en el mundo era muy poquita porque sintetizarla era muy complejo entonces Martel viene a México sabe que en Veracruz se están usando el barbasco y empieza a estudiar el barbasco y en Cuernavaca se hace un laboratorio a nivel mundial donde a través del barbasco se empezaron a producir estrógenos y progesterona y entonces la producción mundial aumentó gracias a este descubrimiento que hizo Martel sin embargo como en la medicina no se puede patentar no es negocio entonces siguen aún produciendo muchos laboratorios estrógenos vía equino o sea que muchos estrógenos se obtienen de producciones de yeguas y entonces pues es más rentable e incluso pueden hacerse dosis más precisas sin embargo si usted investiga acerca de la producción de estrógenos y progesterona fue hace unos años vía barbasco bien claro con ciertas modificaciones químicas ok entonces el barbasco sigue siendo un elemento muy interesante natural que se puede usar en estos procesos de la perimenopausia o posmenopausia usted dirá es que yo ya tengo 65 pues está en la posmenopausia y si usted usa el barbasco va a tener muchos muchos beneficios nosotros tenemos en Welkid el barbasco de 750 miligramos eso quiere decir que la cantidad es está bien regulada y usted puede usar dos cápsulas diarias para empezar a contribuir en la influencia y la regulación hormonal va a ayudar en la piel algo que me dicen muchas mujeres dicen miren mis uñas ya empezaron a crecer la piel se vuelve más húmeda la vagina empieza a hidratarse mejor y luego el barbasco tiene efectos protectores contra el cáncer tiene efectos desinflamatorios incluso si usted no tiene un problema hormonal y tiene dolor articular puede tomar barbasco ok ahora hay otra mezcla que se llama ansifén que además del barbasco tiene isoflavonas de soya y fíjense ya el compuesto es interesante el ansifén tiene isoflavonas y el que no tiene isoflavonas y tiene estos productos se llama fenbit aquí no puse la foto de fenbit pero nosotros en Welkit tenemos tres plantas muy interesantes barbasco fenbit que es una mezcla de plantas que incluye barbasco y ansifén que es una mezcla de plantas que tiene lo mismo que fenbit nada más que tiene un adicional de isoflavonas de soya ya para ir terminando le voy a platicar que el fenbit además tiene la salvia y la salvia es una planta muy interesante que tiene propiedades fitoestrogénicas y antioxidantes y ayuda en la sudoración la melisa tiene propiedades calmantes y son muy interesantes para tratar la irritabilidad y el insomnio la valeriana tiene una capacidad para mejorar el sueño y va a ayudar en el estrés emocional tiene hipericum que es hierba de san juan que ayuda por sus propiedades antiinflamatorias y es un potente antidepresivo natural también tiene jalfimia glauca o también llamado ojo de gallina que tiene efectos tranquilizantes desinflamatorios y además de recompensa ok y todo eso tiene el producto que se llama fenbit verdad y ese fenbit además de barbasco tiene moléculas para poder regular los síntomas ok si usted no tiene síntomas puede solamente tomar barbasco si quiere agregarle un plus está el ansifén que este tiene las isoflavonas que tienen beneficios muy interesantes sobre todo para aliviar síntomas de la menopausia y mejorar la salud ósea entonces en resumen una propuesta natural para el trabajo del climaterio es el uso de oligoelementos que son específicamente el manganeso con cobalto y el zinc con cobre vitamina D en una dosis aproximada de 5000 unidades internacionales puede usar EPA y DHA en una dosis de 650 miligramos aproximadamente y agregarle barbasco o isoflavonas de soya si usted tiene síntomas puede usar un preparado especial que además tiene salvia pericum calpina glauca y ese se llama fenbic y si quiere influir sobre el problema óseo hay que agregar isoflavonas de soya y ese se llama ansifente ok entonces son medidas muy muy interesantes que pueden ayudarle a ir transitando estos procesos biológicos y no esperarse verdad hay muchas mujeres que no hicieron una buena transición y ahora todo el cuerpo está ahí en conflicto verdad entonces es una etapa que podemos transitar con alegría de una forma natural es muy importante cambiar la alimentación cero comida procesada ejercicio asolearse vida social además tiene que incluir una dieta prácticamente mediterránea modificada pescado en la dieta vegetales tubérculos y fíjese que hay una fibra que se llama la linaza además de que es fibra la linaza tiene propiedades de fitoesteroles y además van a ayudar a poder regular esa función ok nos dice Angélica para una mujer de 56 años en menopausia que perdió masa muscular bueno yo le recomendaría si ha perdido masa muscular que tome lisina que tome manganeso con cobalto zinc con cobre que es el diatomato 3 y el diatomato 5.1 que tome EPA y DHA y que tome barbasco eso sería una buena dosis todo natural ningún efecto adverso si se comiera pues un kilo de barbasco podría tener un efecto pero a estas dosis son prácticamente dosis apropiadas salga del embudo alimentario empiece a comer variado para que pueda encontrarse con otras vitaminas y pueda hacer una solución ahora hay una una molécula más de la cual no hablé porque voy a hablarla en el caso del hombre sin embargo puede incorporar selenio pero eso ya lo hablaré en la siguiente reunión de WellKit donde vamos a trabajar la salud masculina ¿le parece? bueno pues tienen alguna pregunta a ver los que están ahí en el Zoom o los que están ahí en YouTube si hay alguna pregunta cuéntenme y para que vayamos cerrando nuestra transmisión a ver por ahí creo que creo que no creo que hoy llegaron puras mujeres de 20 años nada más bueno edad biológica quiero aclarar bueno pues si no si no tienen alguna pregunta miren les voy a dejar aquí un teléfono este es el 55 79 07 6626 ahí nos puede escribir para que nosotros le mandemos pues un documento de estos productos si usted está interesado que son productos que fueron elegidos de una forma muy metódica de alta calidad así es que de todo esto que hablamos hay un kit hay unos kits que le vamos a hacer llegar bien como información si usted quiere saber para que cómo usar estos kits pues escríbanos a este whatsapp 59 79 07 66 26 nos dice Guadalupe Pimentel para una persona viuda desde hace tres años y a la cual le retiraron su matriz y ovarios es útil ese tratamiento con toda razón porque además la pelvis en una cirugía pues sufre muchas transformaciones entonces puede tomar por ejemplo barbasco manganeso con cobalto de atonato 5.1 que es sin con cobre EPA y DHA y eso le va a venir bastante bien ok bueno pues muchísimas gracias a todos por darse su tiempo dicen para un jurado me sacó del Zoom alguna recomendación para la lumbalgia puede ser porolina hay contractura bueno puede usar un diatonato que se llama magnesio glucosor magnesio y puede usar arpagofito el arpagofito es una planta que es muy específica para tratar el dolor lumbar bien hay en extracto su nombre comercial a veces se llama la garra del diablo sin embargo se llama arpagofito es una planta africana que es muy interesante para tratar los problemas de dolores articulares y muy específico dolores de las extremidades y la lumbalgia entonces por ahí puede usted experimentar y pues intentarlo ¿verdad? bueno pues hemos terminado por el día de hoy que tenga una excelente noche y nos vemos en la siguiente reunión de WellKit escriba aquí el teléfono anótelo en su whatsapp ponga ahí WellKit mande un mensaje para que a usted le envíen un documento más especial de todo lo que hablamos el día de hoy que tiene que ver con la salud de la mujer ¿ok? bueno pues que tenga una excelente tarde y nos vemos próximamente y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.